Bienvenidos todos, estamos acá en la tele de cocina del chat Juan Pablo Monge, hoy estamos súper contentos, soy la compañera y nuestra compañera Rita, ya que hoy nos viene a acompañar y a ver todas las preparaciones de las recetas de la sirena. ¿Qué te parece, Rita, todo lo que hemos hecho? Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias, amigos. Hoy estoy sustituyendo croppers en la parte de recetar, entonces Juan Pablo, junto con los amigos de la sirena, nos van a enseñar a hacer un semiche de surim y atún. Que va a estar riquísimo, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, también recordemos que hicimos las dulcetas de palmito y también hiciste la de cuscuz mediterráneo de sardina, ¿verdad? Entonces, para todos ustedes vamos a tener en vivo pues la receta del ceviche. ¿Con qué vamos a arrancar, Rita? Es súper sencillo, mira, para el ceviche nosotros siempre vamos a tener lo básico que van a ser limones, tenemos cebollita morada, tenemos culantro, tenemos aceite extra virgen, que es bastante importante, y aquí lo más esencial de nuestra receta, Rita, es nuestro atún, ¿verdad? Que era lo que yo te explicaba anteriormente, estamos enfatizando el 100% del trozo, ahí como ustedes lo pueden ver, tenemos trozo completo, ¿verdad? Que no estamos picados en la cuscuz, ¿no? Un buen trocito. Vamos a arrancar, ¿te parece si lo hacemos la misma temática? ¿Qué pasa la preparación? Bien, Rita, entonces vamos a comenzar con la cebolla. ¿Qué pasa con el 3-1 trocito? Claro, perfecto, dale. Eso me encanta ya cuando tienen toda la secuencia lista de una clase de cocina, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar. El paso número uno es el que tenemos que cocinar la cebolla. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando pescado, sino es turine y atún. Entonces, vamos a colocar la mitad de la cebollita, Rita, en nuestra espátula. Ahí vamos a colocarla, ahí ya está, previamente picadita en cuadritos, ustedes pueden utilizarla en julianas, en dados más grandes, como ustedes lo decían. Nos habían dicho que se pone en agua. En agua para que, exacto, para que fuese esa de chociedad y que no nos llore tanto los ojos. Muy bien, ahora vamos a exprimir cuatro limones. Rita, si me haces el favor. Cuatro limoncitos, es muy importante, vecinos, no mandariñas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es previamente cocinar la cebolla. Eso es algo muy importante para todos los niños que están en la casa, que no les gusta, mami, no me gusta el sabor de cebolla, hay que cocinarla primero. Ya después, mira, vamos a sentir dentro de nuestra preparación. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez habías comido algún ceviche de turino o es tu primera vez? Es la primera vez que comiste. Habías comido otros de mango, de barrio, de plátano verde también. Esa es la idea. Mira, nosotros ahorita con todo lo que son los productos de la sirena, estamos enfatizando productos alternativos. Ahora que nos estamos cuidando mucho la salud y estamos en la onda muy deportista, ahí es donde entra la marca de la sirena con las arbinas y los atunes. ¿Por qué? Porque están altos en omega, altos en calcio, tenemos vitaminas, minerales. O sea, estamos aprovechando el 100% el pescado, ¿verdad? O el atún en este caso. Ahí yo creo que ya es suficiente con estos limoncitos. Ahora vas a moverlo ahí un poquitito. Vamos a colocarlos por acá. Y vamos a mover un poquito esas cebollitas. Si me haces el favor, Rita. Vamos a colocar siempre, les digo a todos los estudiantes, que es importante tener aquí un tazita para ir colocando todo lo que nos va sobrando. Aquí mismo le vamos a agregar el aceite de oliva extraño. Mira que rico, hasta que se ve amarillito. Ya que se me hizo ya la bocada con el sabor y el olor. Entonces ahí vamos a mezclarle ahora un poquitito de jugo, perdón, de vinagre blanco. Si tienen vinagre balsámico no le podemos agregar, pero si tienen vinagre de manzana también. Entonces aquí vamos a agregarle una pistita. La idea es el limón. ¿Por qué el vinagre y el olor está licho? Para darle esas estabilidades sabores. Que no solamente sepa al limón, sino que tengamos una mezcla o una fusión para que combine con tanto con el surime y tanto con el apino. Ahora bien, vamos a colocar el surime y aquí vamos a agregarle solamente la mitad, ¿verdad? Porque vamos a hacer un servillito básico para nosotros. Unas tres personas. Vamos a colocar aquí surime. Vamos a integrarlo nuevamente. En cualquier supermercado es el surime, es carne procesada de candejo, ¿verdad? Entonces para que ustedes sepan, vean qué rico ahí lo tenemos. En este momento vamos a usar cualquier jugo de toronca que tengamos, ¿verdad? Que tengamos en nuestras casas. Si tenés jugo de naranja, también puedes agregarle jugo de naranja, no hay ningún problema. Nosotros vamos a usar un jugo enlatado de toronca. Y me dice que es para darle el sabor y se puede decir como el juguito del ceviche, ¿verdad? Que no sea tan fuerte solamente con limón y vinagre. Entonces aquí vamos a agregarle esta temperatura ambiente. Aquí no tenemos que agregarle agua ni nada, sí, bastante importante. Entonces aquí vamos a ir ya integrando el aceite de oliva y todo lo demás. Perdón, había dicho que en el caso de la toronca que fuera el jugo y no con la fruta. Exacto, que no sea la fruta porque es muy amargo. Y nosotros aquí lo que queremos es de que nuestro atún, que está tan rico y en trozos grandes, no perdamos las propiedades. Vamos a agregarle solamente un poquitito de culantro para que nos vaya dando más sabor. Qué rico, ya se va viendo todo. Y si te das cuenta, era lo que estábamos pensando con la sirena. En conjunto, mirad, nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer para que la cocina costarricense no sea cara? Que sea básica, que sea rica, económica. Pero eso sí, que la ligama de casa no tenga que estar diciendo, ¿qué hago hoy? No, señora, la sirena lo que está trayendo son recetas prácticas, deliciosas, con todo lo que tenemos en nuestra refrigeradora. Algo diferente. Algo diferente. Rita, entonces mirad, aquí ya vamos a colocarle atún. Entonces vamos a agarrar unos trocitos, beché ricos que están. No los piquemos. La idea es de que el atún esté completamente integrado. Entonces vamos a mezclarlo. Vamos y mezclas. Ya en este momento tenemos que sal condimentar la preparación. No sé, a veces las personas me dicen, bueno, lo ponemos todo con sal condimentado al final. Y sabes, mi respuesta, Rita, es mejor al final y no echarlo a perder desde el inicio. Entonces mejor vamos poco a poco. Recuerden que la receta nosotros tenemos que tratarlas con mucho cariño, ¿verdad? Vamos a agregarle una pizca de sal. Un poquitito. Y ahora vamos a agregarle un poquitito de sazón completo que nosotros mismos lo preparamos. O sea, no es consomé. Nosotros usamos acocejo, orégano, sal, un poquito de pimienta. Y así nosotros, en nuestras casas, podemos hacer nuestro propio sazón para sal. Vamos a agregarlo. Y ya en esta forma ya tenemos el ceviche listo. ¿Qué te pareció? Esto es que es sencillo. Pero yo creo que aquí todavía le podemos poner un poquito más de juguito. ¿Qué te parece? Sí, es que hay que estar. Exacto. Pero como te digo, siempre es bueno que arrojemos poco a poco. Es mejor que ustedes que están en la casa y nos van a ver, que entendamos que el producto tenemos que chinearlo, ¿verdad? Como decimos los chicos, Rita, para tener producto de calidad para nuestros familiares. Agasajarlos. ¿Qué te parece? ¿Ya lo terminamos? Bueno, ahora lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal está ese ceviche. A ver si nos falta un poquito de sal. Vamos a aplicarlo acá, pero igual estamos con... Nosotros tenemos errores. Vamos a probarlo directo. ¿Qué te parece? Mmm, qué rico que está. ¿Todavía le puedo agregar un poquito más de sal? ¿Qué te parece? Mmm. ¿Tendrías que está un poquito dulce? Sí, porque es como te voy a decir. Ajá. ¿Qué crees que es? El jugo de la taronja. El jugo de la taronja. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, Rita. Que no predomine el limón. Porque si te das cuenta, ¿qué es eso ahorita preparada? El surime, el atún y el jugo de la taronja, ¿verdad? El atún se domina mucho. Exactamente. Eso era lo que... Porque se está poniendo el jugo de la taronja. ¿Ves? Y era lo que te explicaba ahora al inicio de Rita. Que la importancia de nosotros es que nuestros aceites con los que están preparados los atunes están casi libres de preservar. O sea, se pueden consumir. Ahora bien, ya vamos a hacer nuestro botaje. Vamos a preparar este ceviche porque hoy tenemos invitados en la casa. Y lo que vamos a hacer es hacer el botaje en estas tacitas que tenemos. Y ahí vamos a agregarle primero cantidad y después vamos a ponerle un poquito de agujita. Vamos a inclinarlo. Dale ahí. Yo te voy a ayudar con una cucharita. Tal vez yo creo que se pase más fácil con este, ¿verdad? Entonces dale. Así. Siempre es importante que nunca majemos nuestra preparación. Siempre dejémosla que ella se vea. Que se vea bien, bien... ¿Cómo se puede decir? Con relieve, con altura, ¿verdad? Ya se me hizo la boca, ¿verdad? ¿A vos? No. Felicioso. Venga, aquí tengo la otra tacita. La gente, eso es lo que queremos, de que ya la gente solamente no utilice el atún con arroz blanco, que era lo que comentabas. Y ustedes que nos van a ver, la idea es de que tenemos mil y unas recetas con la sardina. ¿Dónde pueden ver todas nuestras recetas? Bueno, en nuestra página en Facebook, ¿verdad? Y nos pueden seguir y ahí van a encontrar todas estas preparaciones. ¿Te parece que le ponemos un poquito ahora sí de este juguito? Le podemos hacer tal vez con una cucharita para poner la cantidad deseada. Ponete el ceviche aquí en la mesa para que no se te caiga el sal. Así que hay que presentarse un ceviche, que no predomine tanto el jugo. Qué rico se ve. Y si te das cuenta, ¿cuánto hemos durado haciendo este ceviche, Rita? Diez minutos. Diez minutos, a lo mucho. La idea es, como siempre les digo, todo lo que tenemos en nuestras casas es lo que vamos a utilizar. La sirena lo que quiere, Rita, es de que el ama de casa no salga a correr, sino que utilicemos todo lo que tenemos en nuestro refrigerador. Perfecto, vamos a colocar esto por acá. Todavía, como te enseñé con las recetas anteriores, tenemos que decorar todo lo que preparamos, ¿verdad? Porque la sirena, aparte de tener cosas muy ricas, nos preocupamos también por el montaje. Entonces, ahora nos vamos a venir con un platito de estos que tenemos por acá. Vamos a colocar nuestros cevichitos. Y podemos colocarlos así, exactamente. Aquí tenemos unas ramitas de tomillo, tenemos unas hojitas de albahaca que nos pueden quedar bastante bonitas. Entonces, podemos ir metiendo unas hojitas de albahaca. Te voy a regalar unas para que me pongamos. Ponemos una por acá, otra por acá, una. Vamos a ponerle también una ramita de tomillo. Acá tenemos. Vamos a poner otra también, ¿verdad? Nos falta una ramita, si no me equivoco. ¿Cuánto está bueno? Sí, acá tenemos. Y ahora, lo más importante, ¿verdad, Rita? Que tenemos que ponerle un trozo de atún, porque esa es la idea. Que la gente entienda que lo que se está comiendo es un medallón de atún. Un medallón bien sabroso. Eso es atún en agua. Atún en agua, exactamente. Aquí vamos a tener, y ahora le vamos a agregar de este culantrito, vos que tienes guantes, le vamos a poner aquí en cada albahaca, le vamos a colocar un poquitito de... De ese culantrito que teníamos previamente picadito. Ahí, un poquitito. Perfecto. Y terminamos, ¿con qué? También, ve qué bonito. Le vamos a poner acá. Exacto, la cebolla, recordad que está tan bonita picada. ¿Verdad? Eso es algo que me gusta mucho de los ticos, Rita. Y cómo nos preocupamos por el picado de nuestros productos, ¿verdad? Ahora ya, para terminarlo, ¿qué vamos a hacer? Miren, un chorrito extra virgen. En nuestro atún, directo. ¿Verdad? Y vamos a terminar ya nuestro montaje. Déjame, te agradezco si me haces la pasadita. Vamos a poner nuestro bambú. ¿Verdad? Perfecto, vamos a elevar este atún que se nos acaba como de caer, para que se vean bien bonitos. Y ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta? Las cucharitas que tenemos. Entonces, mira, aquí podemos poner como una por acá, tenemos otra de este otro costado, y finalizamos con una acá. Rita, súper agradecido. Mira, aquí tenemos la presentación de nuestros atunes, y súper agradecido porque hoy hemos sido súper cocineros. Tres recetas que hemos hecho el día de hoy, ¿qué te parece? Sí, tres recetas que por supuesto se las vamos a estar compartiendo más adelante, lo que es la lección del recetario. Muchísimas gracias, le agradezco a la sirena por la invitación, a Juan Pablo por toda su paciencia, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Probamos.